Colombianos, Irán respondió ante las peligrosas e irresponsables declaraciones del ministro de defensa Diego Molano y yo creo que respondieron de una forma muy tranquila frente a todo lo que ha venido sucediendo y lo que se especulaba que podría suceder derivado de esas irresponsables, reitero, declaraciones de Diego Molano que Iván Duque salió a defenderlo diciendo que no, que había que hablar sobre Bolá, sobre no sé qué y que estaba bien pero que a la vez no, que Colombia no consideraba enemigos a nadie pero cómo sale este señor a manejar las relaciones diplomáticas acusando a todo el mundo de ser enemigos de Colombia y la supuesta canciller de este país pues ni siquiera aparece para intentar solucionar esto sin embargo Irán respondió, Irán y Colombia son dos países amigos y tienen una histórica relación la destrucción de esta relación no beneficia a los pueblos de los dos países así de esta forma Irán deja callado a Diego Molano, lo ponen en su lugar y responden de la forma más diplomática posible que si Diego Molano quiere continuar con esta sinvergüenzura pues se van a acabar estas relaciones diplomáticas y ellos mismos lo dicen, destruir esta relación no va a beneficiar a nadie, a ninguno de los dos quién sabe en qué podríamos terminar si Diego Molano sigue diciendo que Irán es nuestro enemigo y empiezan a atacar y empiezan a decir todo tipo de sinvergüenzuras y salvajadas y burradas como se la pasan diciendo los uribistas expresó a través de un comunicado el embajador de la República Islámica de Irán en Bogotá Alicia E. aseguró que las relaciones con Colombia son las que se enmarcan en la amistad y que la destrucción de la histórica relación entre ambas naciones no beneficia a la población de los dos países la respuesta se da luego de que el ministro Diego Molano causó gran polémica al decir que Irán y Colombia son enemigos su declaración ha causado un sinfín de reacciones políticas debido al enorme calado para las relaciones internacionales del país que podría llegar a generar dice el señor Mohamed Ali Siaei, embajador de la República Islámica de Irán en Bogotá Irán y Colombia son dos países amigos y tienen una histórica relación la destrucción de esta relación no beneficia a los pueblos de los dos países esto es una vergüenza internacional lo que sucede con estos uribistas de cómo van por el mundo graduando de enemigos a todos los países que obviamente debemos nosotros hablar sobre el terrorismo desvolado y sobre lo que tiene que ver ese grupo criminal en la región o lo que puede llegar a tener si hay que hablar de eso y Colombia si considera que puede existir una vulneración a la seguridad nacional pues debe debatir sobre ese tema a nivel internacional sin embargo Colombia no puede ir por el mundo graduando a otros países de ser enemigos de nuestro país eso no se puede hacer eso no es ningún tipo de política internacional diplomática que deba manejar ningún país es casi que imposible encontrar un país que ande por el mundo diciendo este es mi enemigo, este es mi enemigo y metiéndose en problemas que ni siquiera podrían afectar a Colombia realmente o como si a Colombia no le faltaran problemas como para irse uno buscando problemas por el mundo porque al parecer a este señor se aburre de los problemas que tiene Colombia y se va a buscar otros problemas por el mundo o sea muy grave sin embargo pues ahí lo dejaron callado de parte de la embajada de Irán en Colombia lo dejan callado, le dice bueno usted que es lo que está diciendo Colombia e Irán son amigos tienen relaciones diplomáticas desde los años 70 del 75 hay relaciones diplomáticas entre Colombia e Irán y si se rompen esas relaciones diplomáticas pues no va a beneficiar ni a un país ni al otro lo mejor es calladitos todos nos vemos más bonitos sigamos realizando nuestro trabajo entre los dos países eso sí, reitero denunciando terrorismo si es lo que se está presentando de parte de grupos criminales en Irán y que posiblemente puedan afectar la seguridad nacional de nuestro país eso es otro cuento es otro debate diferente a lo que sucedió con este sinvergüenza de Diego Molano porque además lo mostraron o bueno, en RT Ina Afino Genova hizo un programa en donde se burla de Diego Molano prácticamente porque este señor salió a decir que Rusia era el que estaba interfiriendo en Colombia durante el paro nacional porque esa es la vieja confiable algo está sucediendo bueno, echémosle la culpa a Venezuela y echémosle la culpa a Rusia durante el paro nacional supuestamente habían hackeado a la policía al ejército, al min defensa y a toda esta gente pero resultó que todo era un falso ciberataque y que todo se trataba de una estrategia de manipulación ya vimos pues ese tema de cómo se gastó el ministro de defensa Diego Molano 900 millones de pesos para falsear un ciberataque y mostrar a Colombia como si los estuvieran atacando a ellos a través de la web de redes sociales pero resulta que todo fue falso y en ese momento salió el gobierno o salió este señor a acusar a Rusia de estar interfiriendo en asuntos internos de nuestro país la vieja confiable si algo pasa es culpa de Rusia y de Venezuela y por eso pues sale Ina a burlarse decir bueno a ver ¿no dizque era culpa de Rusia? ¿recuerdan cuando el ministro de defensa colombiano afirmó que sufrieron ciberataques provenientes de Rusia durante el paro nacional? pues tenía razón pero a medias porque sufrieron un ciberataque sí pero desde su propio ministerio es una vergüenza este señor miren como a nivel internacional se burlan es una burla a él le toca salir a embajadores de otros países como él dirán a pararlo en seco a ponerlo en su lugar y a decirle bueno ¿qué es lo que pasa? o sea ¿quiere destruir relaciones diplomáticas de décadas? sale Ina Finogenova a burlarse de él y lo mínimo que debería suceder con Diego Molano es su renuncia pero ¿dónde está la renuncia de este sinvergüenza? eso no va a pasar pues porque el mismo Duque sale y lo defiende porque son de la misma cochada resulta por otro lado que un juez ordenó al gobierno de Iván Duque abstenerse de dar aplicación a la modificación de la ley de garantías esto es un duro golpe para el gobierno de Duque porque promovieron esta modificación en el Congreso de la República modificación a la ley de garantías mediante la cual buscan hacer politiquería mucho más profunda de la que hacen constantemente y de la que hicieron en 2018 para mover los intereses del uribismo en el 2022 y poder ganar a punta de politiquería de clientelismo y entregar contratos y mover los recursos del Estado de todos los colombianos para poder comprar los votos o sea todo eso que pretenden hacer eliminando o modificando la ley de garantías hoy es suspendido por parte de un juez y le dice al gobierno todavía no se puede modificar esa ley hasta que la corte constitucional no dé su concepto al respecto y bueno esto es un revés bastante fuerte para el gobierno porque el uribismo estaba buscando promover esto rápido lo sacaron rapidito para ponerlo en práctica en el 2022 y poder mover la votación que necesitan para poder ganar pero sin esta modificación de la ley de garantías pues van a seguir haciendo todo lo corrupto que hay todo lo que se ha venido denunciando con registraduría no sé qué todo pero ya no van a tener este punto tan importante para ellos este miércoles un juez ordenó al gobierno abstenerse de dar aplicación a la modificación de la ley de garantías tras la aprobación en el congreso de un artículo que eliminaba esta medida en el artículo que modificaron se establece que desde que entre en vigencia el presupuesto general y durante la vigencia fiscal del 2022 la nación podrá celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general de la nación pero ahora un juez le puso freno al gobierno y entes nacionales el juzgado tercero administrativo del circuito de Bogotá apeló al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso de igualdad para prohibir que se elimine la ley de garantías y bueno ahí tienen que esperar que la corte constitucional se pronuncie y pues es un golpe para el uribismo para sus intereses políticos del año entrante y la forma en que pretenden mover la compra de votos ya no tan de frente con los ñeñes que me imagino también los van a utilizar sino con los recursos de los impuestos de los colombianos colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós gracias